El tema que nos compete en esta ocasión es los premios Oscar, que están ya cada vez más cerca de nosotros. A la vuelta de la esquina. Me encantan los Oscars en el sentido que es un evento donde millonarios le entregan a otros millonarios estatuillas fálicas para decir lo bueno que son. De oro. De oro, va claro. Después de la ley del cine, vienen muchas producciones extranjeras a grabar aquí, o sea que de que estamos en el mapa estamos. Hola, ¿cómo están? Esto es A1.8 Hablamos de Cine. Y estamos presentes, como siempre, con la querida compañera Yodelka. ¿Cómo estás? Así es, me encuentro bien. ¿Y tú? Súper bien. Y vuelve al programa el crítico de cine que se nos acercó y que nos impactó con su presencia, su conocimiento y sus opiniones. Ángel Peña, ¿cómo estás? Y humildad, esto no se te olvidó de decir. Ah, sí, sí. Y humildad. Ah, claro. Que superpasa todos los límites. Aunque ustedes no la vean, él tiene como un aguillo, tiene invisible por ahí detrás. La exuda, exuda humildad. Muchas gracias por otra vez recibirme. Claro que sí. Te traemos porque el tema que nos compete en esta ocasión es los premios Oscar, que están ya cada vez más cerca de nosotros. A la vuelta de la esquina. Esta es su edición número 94, ¿verdad? Faltan seis para la edición número 100, que esperemos que sea también llena de muchos premios, muchas películas exitosas. Sí, de aquí a eso no se acaba el mundo, ¿verdad? Y también posiblemente hay una película dominicana. ¿Quién sabe? Puede pasar de todo en seis años. Bueno, vamos a tener fe. No, puede pasar, ¿verdad? Puede pasar, claro que sí. Aquí hay mucho talento en el país de jóvenes con visiones diferentes que pueden aportar mucho y poner nuestro nombre como país en el mapa mundial de las películas. Yo creo que ya está en el mapa, porque tú sabes que después de la ley del cine, vienen muchas producciones extranjeras a grabar aquí. O sea, que desde que estamos en el mapa estamos. Lo que nos falta es llegar a los Oscars. O sea, llegar al centro de atención, a la luz pública. A la cúspide. Una nominación quizá a los Globos de Oro o a los premios Oscar o algo así. Puede poner mucho, puede llevar no solamente el país como destino, como locación de filmación, sino también el cine dominicano como un medio, un diferente, como que un cine distinto a lo que será en Hollywood y con identidad propia nacional. Sí, así es. Y hablando de cosas distintas, el reparto que compone la lista de los nominados para estos Oscars 2022, se puede decir que es muy variado. Es bastante variado. Bueno, con tema de Oscars que nos toca ahora, esa categoría de los actores y el reparto está llena de mucha variedad. Que también tiene que ver con lo que mencionó la academia hace un año, hace unos años, que querían traer más diversidad a los premios, con nominaciones, a personajes de diferentes etnias y pasados culturales y todo eso. Sí, tienen que hacerlo eventualmente porque tú sabes que ellos han estado en el ojo de la crítica precisamente por la falta de diversidad. Y que no podemos dejar de mencionar, el año pasado se cancelaron los Oscars por el tema del COVID y el antepasado perdieron 6 millones de espectadores. O sea, ¿qué ustedes dicen? ¿Se verá igual o más este año? Bueno, a mí me encantan los Oscars en el sentido que es un evento donde millonarios le entregan a otros millonarios estatuillas fálicas para decirlo lo bueno que son. De oro, de oro. No sé qué quiere significar eso, sí, pero está un poco obviamente distanciado de lo que es el común. Pero con todo y eso que perdieron 6 millones de personas hace dos años, todavía es uno de los eventos más televisados del mundo. Sí. Al menos para cuando ponen el in memoriam, uno decir, ay, yo no sabía que ese hombre estaba muerto. Claro. Pero a partir... Porque seguía vivo, wow. Ah, yo pensé, ese está vivo. Ay, sí, mirarlo sentado ahí. Sí, pero sí, entonces está un poco distanciado y es un show largo, un show de como 3 horas es. Sí, es bastante extenso. Y por eso hubo una controversia recientemente que para cortarlo más dejaron fuera categorías del aire, como mejor edición, mejor banda sonora. Y eso hizo mucho, mucho caos en las redes. La gente se enojó bastante por esa decisión. Porque yo no necesito otro número musical y un poco de chistes de los hosts ahí, yo prefiero saber quién mejor ganó la edición. Exacto. Que es lo que es más importante, es más relevante a la condición del cine. Gracias, gracias. Gracias, sí. Porque es importante, la edición te cambia una película completamente, te la hace o te la daña. ¿Cuáles otras categorías quitaron aparte de la edición? Aparte de la edición, quitaron mejor banda sonora, quitaron también del aire mejor guión original, si no me equivoco. Y hay un par más que son categorías técnicas. Y también dejaron fuera a la categoría de mejor cortometraje, tanto de ficción como animado. Como animado. Solamente dejaron la celosa de cortometrajes. Sí, porque es que hay algo, creo que lo que separa el cine de cualquier de verdad, de otro arte de carácter visual o plástico, es el acto de edición. O sea, eso es lo que separa de verdad, por ejemplo, entre el teatro y el cine. El acto del corte entre una imagen y otra es lo que crea esa suma de una película. Es más. Una película mal editada no es una película. Claro, claro que sí. Es más, la teoría dice que el lenguaje cinematográfico como tal se produce a través de la edición. Es exactamente correcto. Cuando yo paso de un plano a otro, eso es un lenguaje de que, mira, el ejemplo de Chov y todo eso que partieron los rusos tiene que ver con que es un lenguaje, una gramática. Es una gramática propia, ¿verdad? Que la suma de sus partes es mayor que las partes individuales. Uno más uno es igual a tres y todo eso. Es un lenguaje de montaje, etc. No, y que si quizás el haber hecho eso no les funcione, vamos a tener esperanza que para el próximo año vuelvan a recuperar por lo menos esa categoría. No, hay algo que no se habla mucho. Los mejores editores suelen ser mujeres, ¿verdad? Entonces, en una de las pocas categorías de las mujeres se pueden dar a ver la corta de la parte visual del show. No creo que es la mejor opción que se pudo haber hecho. También, ahora que me llega a la mente, quitar un vestuario. Sí, bueno, pero en los Oscars, sí, los vestuarios que siempre ganan son vestuarios de periodo, ¿verdad? Son siempre victorios. Excepto cuando ganó Black Panther. Sí, pero siempre suelen ser lo mismo. Para los Oscars, si tú no estás vestido en 1700 con una peluca, no es un vestuario aparentemente. Todo lo demás es... También pasa mucho con que los Oscars dicen que si la película no es biopic, que es posiblemente que no va a entrar. Ah, no, sí, no hay nada más genérico que un biopic. No hay nada más, ay, mira, la tenía difícil, pero después la tuvo bien. Ay, qué bueno, sales del cine pelé. O sea, nunca falta una película biográfica en las asombraciones. Y es una tendencia que se viene repitiendo, que la gente ya se va a saber, está cansado de eso. Sí, y yo, no, ¿quién no está cansado? Hablando de eso, con películas biográficas que salieron ahorita, King Richard. A ver, ¿cómo dos de las atletas más importantes en el mundo del tenis y no en el mundo? El personaje principal de la película es el papá de ella. El papá. ¿En qué mundo concreto pasa eso? ¿Verdad? O sea, no, es él, es gracias a él que llegaron ahí. Bueno, quizás, pero ¿por qué quitarle protagonismo a estas dos atletas negras, mujeres, para decir, no, es el papá, mira a Will Smith, que bien se ve con barba. Ok, ¿hay necesidad? No, no hay necesidad. Y pasa... Claro, de por sí las dos, tanto Menos como Serena, son dos figuras tan imponentes e importantes que se merecen su propia película, cada una individual. No, o sea, Serena es la mejor tenista en la historia del tenis. Y no solo eso, sino en términos atléticos, una de las mejores deportistas en la historia del mundo. Claro que... Pero vamos a enfocarnos del papá. A fin de cuentas, vinieron a romper con el esquema del famoso deporte blanco. Sí, ¿no? Blanco, de carácter, tú sabes, burgués, etcétera, etcétera. Estas mujeres venían de Compton, de donde salió Ice Cube, a romper el tenis. Ahora, ¿por qué la película sobre el papá? Yo todavía no sé. Y tiene esas típicas fallas que tienen cualquier película de biografía. Que en tratar de crear un personaje agradable, quita mucho de la historia de ese personaje. ¿Verdad? Porque sí, que es algo que yo nunca entendí en el cine. Uno de los mejores personajes de la película es, por ejemplo, Taxi Driver, que es Travis Bickle. Ese hombre es desagradable, pero es buen personaje, quizás porque también es desagradable. Cuando tú quieres limpiar un poco los ejes de un personaje como Richard Williams, que es el hombre, no podía ver una mujer que tuviera un pulso porque se le lanzaba encima, ¿verdad? Tenía unos negocios ahí económicos medio extraños. Tenía un bastante abuso psicológico y emocional para Venus y Serena. Y todo eso medio lo ponen un poquito en la película, pero no lo desarrollan. Siempre lo pintan como alguien que en esencia era más o menos bueno. Y hasta la misma esposa, porque en la escena donde lo vemos confrontarse con ella, él como que le echa en cara, yo hice todo esto y aquello. Y es la única parte donde lo vemos como que sus true colors. Sí, sí, pero ni siquiera fue suficientemente, porque aparentemente, si uno lee sobre el personaje, el hombre era medio monstruoso, supuestamente, esto no lo muestran en la película, él trajo a un autobús de niños para burlarse de Venus mientras ella entrenaba. Eso no lo ponen en la película porque, si no, ese es un monstruo, ¿verdad? Ah, no, pero tú sabes, no, él no es un monstruo, solo él es estricto. Ok. ¿Verdad? Inspirador. Tampoco muestran tanto. Sí, ok, Venus y Serena. Ajá, y los otros niños, porque el hombre supuestamente tiene como 15, 16 muchachos. Exacto. ¿Dónde están los otros niños en esta película? ¿Por qué darle protagonismo a Venus y Serena y no a los otros niños? Eso ya es un personaje más complicado y quizás un personaje más agradable de que ver. Pero en reducir a ese personaje a lo más simple y a lo más agradable, pasa lo mismo que lo que para mí pasó con Bohemian Rhapsody. Muestran todo lo bueno, un poquito de lo malo y todo el mundo feliz y contento. En vez de mostrar que por qué Queen fue a Suráfrica cuando estaban en apartheid, no, no mostramos eso porque, ah, y Queen no se ve muy bien. ¿Por qué no mostrar que Richard Williams se le lanzaba a toda la mujer que tuviera un pulso? Tampoco se le muestra porque no se veía muy bien. Si dejas de crear un personaje didáctico y con profundidad, tienes que mostrar todo lo que es bueno y malo del personaje. Claro, eso es la esencia de la escritura. Un personaje tiene sus fortalezas y debilidades. Y debilidades, y hay que mostrarle. Eso es la historia, el conflicto. Esa dinámica de ese conflicto, andando interno como externo, es lo que crea parte de un drama. Si no, lo que estás creando es un comercial, es propaganda. Bueno, lamentablemente, King Richard es como si hiciera una película sobre el papá de Michael Jordan, el papá de Michael Jackson. Sí, a mí que me importa. Exacto. O sea, no es tan interesante. Ok, ¿quieres ser el papá de Michael Jordan o de Michael Jackson? Esa gente posiblemente tampoco era muy buena. Muestren eso. Esto, todo el mundo lo va a saber si tenías un papá que, por ejemplo, si tú vas pelota o tenis o lo que tú quieras, un papá que era tu coach, una de las peores cosas que puede aparecer en el mundo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo tienes en la casa, lo tienes en la cancha. 24-7. 24-7. Entonces, para el que hizo deporte con su padre o con su madre, va a ver esta película y va a decir, no me suena, porque la verdad es que qué más autoritario que un padre y qué más autoritario que un padre que piensa que juega deporte. No, nada. Bueno, la verdad, bueno, ahora vemos un poquito más sobre el tema de las películas en los Oscars. Tras la pausa, aquí en A1.8, hablamos de cine. Estamos de vuelta aquí en A1.8. Hablamos de cine y estamos debatiendo, ¿verdad? Por parte, como decía Jack el Destripador. No podemos tener una persona más agradable que Jack el Destripador. Es que siempre, en mi colegio había un profesor que siempre decía esa frase y como que se me quedó. Bueno, mató a muchas personas que Jack el Destripador. ¿Cuándo vamos a ver que Netflix le haga su documental? ¿Allá del Destripador? Bueno, cuando sepan quién fue Jack el Destripador. El documental, no, va a ser una serie de cinco temporadas divididas por dos cada seis meses. Sí, posiblemente Timotech a la mesa. Pero raro me lo he encontrado. Va a estar en la época actual y va a estar en la secundaria. Y van a rapear. Pero dejando de soñar ya. Y va a ser moreno también. Sí, claro. Va a ser moreno. Y bisexual. Sí. Dejando de soñar un poquito más, aterrizamos de nuevo a los Oscars. Y hablábamos de Will Smith en King Richard, que está nominado él a Mejor Actor Protagonista. Él compite aquí con Andrew Garfield, Javier Bardem, Benedict Cumberbatch, Denzel Washington. Está un poco reñida la categoría. Yo creo que se lo ganará Will Smith. Yo creo porque también los Oscars no solo se lo dan, porque se lo tenía que ganar ese año, sino porque ya se lo merecía, ¿verdad? Sí, de hecho... Famosamente se le dieron a Mejor Director a Martin Scorsese después de Los Infiltrados, cuando el hombre tenía que ganar con Taxi Driver, con Goodfellas, con Casino, con Raging Bull. Es que llega siempre un momento que ya dicen, bueno, toma. Que dicen, vamos a dárselo. Vamos a dárselo. Verdad, yo creo que a Will Smith ya le llegó ese momento. Sí. Se me va a pasar con DiCaprio. Sí, eso. Exacto, ¿no? Y que yo creo que ellos van a querer aprovechar eso, porque se sabe que él ha sido nominado varias veces a los Oscars y que nunca ha sido galardonado. Sin embargo, él ahora ganó, me parece que en los SAG, en los BAFTA ganó. En los BAFTA ganó, en los SAG, entonces sí. O sea, que como que le estás respirando en la nuca a ese galardonado a los Oscars. Sí, bueno, yo creo que sí. Si el mundo fuera justo, sería Denzel Washington el que ganara. Exactamente. Pero no vivimos en un mundo justo. O también Benedicto. Benedicto me va a tener un tiro. Sí. Todos hicieron súper bien este año. Sí, sí, la verdad que en términos de actuación, la verdad que todos estuvieron súper bien realizados. Yo puedo criticar a King Richard, pero la verdad, dentro de esas limitaciones, Will Smith lo hizo muy bien. Así. O sea, con todo el carisma que él tiene, con esa cara que él pone de eso, todo muy bien. Y la verdad, las actuaciones, Benedicto me va a tener el poder del perro. Yo me quedé loco. Yo también. No digo grima. Está complicado. Denzel Washington en la tragedia de Macbeth. Hasta lo dió un poquito. Pero nosotros lo vamos a dejar para el próximo programa. Algunas de las películas son un poco más peso pesado. Claro. Mientras más se acerque, tú sabes, la fecha. Para que la gente tenga más fresco que debe ver antes de estas premiaciones. Por eso quisimos dividir el programa en dos partes. Así que ahora, pasemos a la próxima película. ¿Cuál será? ¿Cuál vamos a desmembrar? Tenemos que hablar obligatoriamente de la película más controversial, creo, de los últimos tiempos. Esta salario por la plataforma de Netflix. Y mucha gente comentó a favor, en contra. Y es, no mires arriba. Don't look up. Gente que la amó, gente que la odió, gente que dice que está más o menos. Y al final, está nominada como mejor película. Dentro de las diez que están nominadas, esa es una de ellas. Lo cual, para mí, es un poquito raro. Yo creo que para los tres es extraño. Es extraño, bueno, por varias razones. Número uno, yo creo que la película es un poco larga para lo que tiene que ser. ¿Verdad? Es bastante larga. Es bastante larga y hay escenas que tú sabes que tienen que cortar. O sea, que no había necesidad de tenerlas, no dicen mucho más. ¿Sabe que me hubiera gustado ver más a Meryl Streep? Porque el personaje que ella hizo, lo desempeñó. Bueno, ¿qué hace mal Meryl Streep? Nada. Meryl Streep puede ser una silla y es la mejor silla que ha visto. Hay un chiste que dice que Meryl Streep puede hacer a Batman y va a ver la ronda. No, que no, fácil. El mejor Batman que ha salido. Pero era lo que estábamos hablando incluso con el mismo tema del cast de The Batman. Que aquí en Don't Look Up tenemos a un cast muy bueno. Extremadamente bueno. Pero que se le queda corto a Don't Look Up. Parte del problema yo creo que Don't Look Up, aunque en, ¿cómo explicarlo? En esencia es muy noble más o menos lo que quiere hacer. Esa intención, claro. La intención, esa crítica de, por ejemplo, en este caso que yo creo que es análogo al calentamiento global. La verdad que es interesante y se utiliza de una manera interesante. Sin embargo, quiere ser dos cosas al mismo tiempo y no termina siendo ninguna. En un momento quiere ser crítica social, calentamiento global, etc. Y en otros momentos quiere ser sátira. ¿Verdad? Pero no termina de reconocerse en ninguno de estos dos aspectos. Y por eso también se siente larga la película. Si hay momentos de peso emocional que la verdad pegan y hay momentos ligeros que son divertidos. Pero nunca, este acto de malabarismo nunca se ejecuta de la mejor manera. Y también, por ejemplo, no es tan mal escrita, pero sí tiene muchos aspectos que quería meter y en eso se siente inflada la película. La película famosamente fue escrita por un hombre, bueno, ayudada a escribir con Adam McKay y un hombre que se llama David Sirota. David Sirota era, él escribía discursos para Bernie Sanders en su campaña y ahorita creo que es editor para una revista que se llama El Jacobino. Entonces, obviamente el hombre viene de izquierda, obviamente el hombre es pasional con lo que él quiere decir. Todo muy bien. Pero si se llega a sentir un poco infla la película. Ah, ahora sí, Leonardo DiCaprio muy bien. Meryl Streep, Jennifer Lawrence. Cada vez que aparecía Jennifer Lawrence y Meryl Streep en escena yo me reía. Timothy Chalamet, pero por ejemplo, Timothy Chalamet que es buen actor. Jonah Hill. Jonah Hill, Jonah Hill a mí me encanta. Pero eso, Timothy Chalamet que es buen actor, me pareció como innecesario ese personaje. Le quedó muy sonso realmente. Le quedó muy sonso. Bueno, Mark Rylance como el Mark Zuckerberg, Jeff Bezos type, ¿verdad? Estaba bien, pero también muchos personajes que se sentían como eso, como dices tú, sosos, ¿verdad? Timothy Chalamet, Mark Rylance, está muy cargada la película. Y algo que funcionó quizás en otras películas de Anne McKay, que es como incluir figuras culturales de pop para explicar un tema complicado. Sí, que en este caso fue Ariana Grande. Y Keith Curry, etcétera, etcétera. No funcionó también en esta película como cuando funcionó en The Big Short, cuando Margot Robbie está explicando. Ah, claro, en el jacuzzi de Uruguay. En el jacuzzi de Uruguay. Y explica cómo funciona. Explícame, ah, mira, esto es el Toxic Liabilities y cosas así. Ahí funcionó mejor, porque sí, corta muy bien ese elemento de baja y alta cultura entre anti-intelectualismo e intelectualismo. Aquí no funcionó muy bien. Se siente puesto de más y la verdad, inflado. Si me dijeron que a ustedes no les gustó la canción, el segmento de la canción que pusieron en la película. Los cinco minutos de una canción. No, fue demasiado. No, y eso es facilísimo, eso hay montaje. Ay, mira, propaganda de Don't Look Up. Sí, mira, concierto. O sea, toda una escena que parecía de una película de los ochenta cuando se están entrenando. ¿Por qué necesitamos seis minutos? Eso es cuando la película ya son tres horas. Horas. ¿Verdad? Entonces, sí, al menos tiene la valentía de terminar como termina, ¿verdad? Sí. Que fue un buen final. Que fue un buen final. Fue poderoso. Me recordó mucho, es bastante real, como una persona normal afronta el fin del mundo, sabiendo que ya viene, que es inevitable. Exacto. Y esa escena final donde se reúne la familia de protagonista, DiCaprio, que olvidé su nombre, pero es DiCaprio, en casa, y hacen una cena, y saben que ya va a llegar el momento final, y están todos mirándose. Es muy impactante. Y al final, pero al final después hay como que un chiste después de los créditos. Sí, hay un chiste. Y como que... Yonagil está vivo. Exacto. Se va como que esa seriedad del momento. Se va un poquito esa seriedad, porque sí, tienen muchos momentos esos individuales que son interesantes. Y la verdad, hasta cierto punto, muy buena crítica de carácter social. Desde el billonario que quiere explotar el meteorito, porque quizás son trillones de dólares, hasta la idea de Leonardo DiCaprio como análogo, más o menos, como sería un doctor Fauci. Alguien que fue como que muy importante mediáticamente, por ejemplo, en relación al COVID, y cosas que aparecen en GQ, que tú sabes, ¡ay, ese hombre sí es guapo! Todas esas críticas, o sea, tienen muy buen ojo para hacer esa crítica. Desde los programas de televisión, así más ligerito, y que, ¡ay, se acabará el mundo! ¡Ah, bueno, luego! ¿Cómo puedo bajar de peso? Exacto. Sí, ¿verdad? No, al fin y al cabo... Esa crítica está muy bien, pero bueno, que no conecta. A la estupidez humana, yo creo que sí, se logró. Está bien, pero no conecta completo todo, ¿verdad? Exacto. Individualmente, sí tiene momentos... No termina como de fusionarse. Exacto. Tiene muchos momentos individuales que son interesantes, pero la crítica entera como que se cae por parte. Claro, para mí la película está nominada en esta ocasión más por la forma, por el mensaje que quiso dar, por ese mensaje poderoso de que hay que despertar, hay que darse cuenta de que el cambio hay que hacerlo ahora. A la estupidez humana. A la estupidez humana, como dices tú. Pero está ahí y creo que es más por eso que por sus méritos cinematográficos. Yo estoy de acuerdo con eso. Siento que es así, que ahí hay que ponerla porque somos izquierda, hay que poner la política aquí. Claro, no, entonces ella es noble, pero hay mejores películas de izquierda, no sé, digo yo. Claro, y ahora vamos a pasar a otra que a ti te gustó mucho. A nosotros no tanto. West Side Story. West Side Story. Con Ansel Elgort. Y se me olvidó el nombre de la que interpreta María. Rachel Segler. Rachel Segler, sí, es tremenda. Pero eso, Yudelka, tendrá que ser tras la pausa. Así que quédense con nosotros en A1.8 Hablamos de Cine. Continuamos con A1.8 Hablamos de Cine y con la película West Side Story. Amor sin barreras, como se dice en español, que es la mejor película la que va a ganar el premio. No, ok, ok, no va a ganar el premio. No, tampoco así. No creo que lo ganen, pero a mí me gustó la película, es un musical que es un remake de la película famosa de 1958, por ahí. 61, 61. 58 fue la obra original en Broadway. Precisamente. Escrita por Stephen Sondheim, famoso director de Broadway. Y para mí, para mí fue muy interesante la experiencia. Yo, ojo, yo no vi la original. Yo no he visto la película original en ningún momento, así que esta me apareció muy buena en su ejecución. Y también por la visión que le dio el director Steven Spielberg, que puede hacer que hasta un charco se vea cinematográfico y hermoso. Ángel, la guillotina, por favor. Esa película no gana ni un sánduche grata en Subway. Vamos a comenzar por ahí. No, mire, está bien. O sea, el problema que yo tengo en esa película, número uno, es en relación a la primera. Mira, esta película tiene las mismas fallas también que tuvo la primera película y unas fallas añadidas. Cuando uno habla de la primera película, es una película así, compuesta musicalmente por Leonard Bernstein y el libreto por Stephen Sondheim. Inicialmente, West Side Story iba a ser sobre pandillas, irlandesas y judías, que es algo que ellos más conocían. Y que lo cambiaron a cosas que no tenían ni idea de lo que están hablando. Puerto riqueños, ¿verdad? Tiene todavía esa falla. Todavía los personajes se sienten un poco caricaturas de lo que se vería un puertorriqueño. Ni siquiera lo acertan tanto en el acento. No, no, claro. Para un americano ellos dicen, ah, mira, suena latino. Claro, claro. Entonces, pero sí hay muchas fallas de acento, ¿verdad? También cosas simples. No hay química entre los personajes principales. Entre Tony y María, María está bien, yo entiendo que es su primer rol, pero es más princesa de Disney que un personaje completo. Póngase feliz, María. Ah, póngase triste. Entonces, es muy caricaturismo. Él trabaja mucho en pantomía. Sí tienes razón, la película se ve hermosa. Janusz Kaminski, director de fotografía de la película, la verdad, si necesita más luces, él pone las luces necesarias. Todo se ve muy bonito. Es verdad. Y la verdad que Tony Kushner, que ha colaborado antes con Spielberg como escritor, el hombre es un gran escritor. Le hizo Ángeles en América, que es esa saga de siete horas teatral sobre la epidemia del SIDA en los 80 en Estados Unidos. El hombre es buen escritor. Pero hace unos cambios a la película que yo lo siento que son no solo innecesarios, sino que le roba un poquito de fuerza a la película. Uno de esos cambios, principalmente en la original hay un oficial que se llama Oficial Kropke. Él es más el... Officer Kropke, you can understand. Tremenda canción. Es un tronco de canción. Eso es lo que mantiene bueno también a la película. Las canciones, el libro y todo. Las canciones son muy buenas también. Pero en la original, el oficial Kropke es mucho más abiertamente racista y antagonista con estos niños. En esta, quieren, le bajan un poco la intensidad a eso. ¿Por qué no sé? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué tienes que hacer este cambio? Que es obviamente un cambio a propósito. ¿Por qué quieres limitar a, supuestamente, el racismo que era existente en ese momento? Claro, yo te decía que eso era un cambio anacrónico, porque en ese momento... Más racista no se podía hacer. Era más racista en esa época. La película tiene su época de también la fecha de estreno. No es un Nueva York moderno como el que tenemos ahora. O sea, no cabe ese contraste de que, ah, no, vamos a hacer vuelos con los latinos. Sí, es anacronista. Porque no tiene mucho sentido. O sea, es menos racista que la original. Y algo extraño, es menos erótica que la original. Estamos en el 2020, 2021. ¿Podría...? Sí, yo sé por eso, pero ¿cuándo salió? Debería ser un poquito más expansiva. Pero no, se cierra mucho en eso. Le quita toda la ambigüedad y todo el final concreto a eso. Pero sí, es muy bonita la película. Es muy linda, preciosa. ¿Y otra, qué opinas? Pues, para mí fue bastante larga. En verdad es un poco larga. Es parte de que se sienten aburridas y lentas. Exactamente. O sea, de que fue bonita, lo fue. Y qué bueno que le dan la oportunidad a este nuevo talento, que es la señorita Zegler. Pero habrá que ver cómo le va en sus próximos papeles protagónicos. Yo siento que pudo haber quedado un poquito mejor, pero visualmente hablando, quedó muy bien. Es como tú hablas de Steven Spielberg, que él puede firmar a un caracol y eso va a ser una obra de arte. Bueno, señores, ya el tiempo de hoy se nos acabó por completo. Tendremos que hablar más de esto. Pero lo vamos a seguir. Hay un próximo programa. Vamos a seguir, claro que sí. La semana que viene seguiremos con más de premios Oscar, películas que nos faltaron para prepararnos ante la gala. Así que, señores, esto fue A1.8. Hablamos de cine. ¡Suscríbete al canal!